Aprendió que cuando ríos, bailas, juegas, que quieres estar con otros compañeros de belleza, eso se llama América. La podemos encontrar en cada día de nuestras vidas. Esfiro, 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 esfiro. La va a estar escuchando, la alegría contagiosa es poder brillar el sol o acanar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!